Una familia de acá de Bolsón, en realidad ella es la mamá de Amparo Lovera, que tiene 9 años. Hace un tiempito ya estuvimos hablando de ella en las redes, en los medios, y comentando de la situación que ella está viviendo. Se venían haciendo estudios, un montón de cosas, porque es neurológico. Es una cirugía neurológica la que le tienen que hacer, que ya se llegó al diagnóstico, después Verón les va a contar. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es trabajando nuevamente, porque ella ya tiene el turno ahora, este jueves, en Buenos Aires, en el Hospital Gutiérrez, para poder realizarse esa cirugía. Y bueno, estamos acá por eso, una vez más, pidiéndole al pueblo, a la ciudad, si nos puede ayudar con respecto a esto. Vero, ¿querés contarnos tu niña, Amparo, puntualmente? ¿Qué es lo que tiene, qué ayuda necesita y cómo se está trabajando con los médicos? Bien, Amparo, el diagnóstico que nos dieron es cráneo-faringioma. Es un quiste en la hipófisis. Entonces, esa glándula es la que tiene que ver con el crecimiento, con la vista, mayormente con lo hormonal. Y esto, hace un montón de tiempo venimos con varios estudios médicos. Primero nos habían dicho que era un aneurisma. Entonces, eso era como más urgente, la operación. Y después tenían dudas el médico del Hospital de Buenos Aires. Entonces, nos pidió otros estudios más. Y ahí salió que era lo último. Y bueno, estuvimos trabajando con rifa, venta de empanada, después con la ayuda que nos dio a Asdebo, para pagar todos esos gastos de estudio que fueron todos privados, todos en Intécnus de Bariloche, porque es como el lugar que tenía la alta complejidad para los estudios. Y lo que nos requería, los médicos de allá nos pedían estudios esos. Y bueno, todo acá, la pediatra de acá de Bolsón le mandaba todo a ella. Y después tuvimos varias consultas también con la neurocirujana de Intécnus, que ella se comunicaba también por foto, por WhatsApp, con el Hospital Gastón del Gutiérrez. Pero ustedes no tienen obra social. No, no tenemos obra social. Así que fue todo particular y con la ayuda, como te decía, de rifas, ventas, después debo que el último estudio que le hicimos a Amparo nos salió cerca de 700.000 pesos. Y con la ayuda que nos dio Debo de la colecta, pudimos pagar ese estudio. Pero ahora están organizando esto, diferentes acciones. Viajan el jueves a Buenos Aires. ¿Y cómo están? ¿Qué están necesitando? Bien, el jueves viajamos a Buenos Aires. Los pasajes los tuvimos que costear también nosotros. Y la cirugía, ellas se tienen que internar el 2 y la cirugía es el 5. Allá ya pudimos resolver por unos amigos la estadía. Por unos conocidos, unos amigos, la estadía. Y nos quedaría, bueno, los gastos que lleva allá. Y el doctor también nos dijo que seguro algo va a surgir, que nosotras no tenemos obra social y que quizás ellos no pueden cubrirnos, tenemos que pagar también. Así que por eso estamos ahora a una colecta para que nos ayude, que nos vendría re bien como para los gastos que tenemos allá, que vamos a tener allá. Bien, vamos a pasar el alias entonces en pantalla, en el graph, para todos aquellos vecinos de la comarca que puedan colaborar, que lo hagan. Pero es muy importante poder ayudarnos. Sí, la verdad que nos reayudaría porque imagínense como mamá, o sea, uno quiere que se solucione todo pronto, que salga todo bien, que quizás por problema de dinero se retrasó cada vez más esto, que podría haber sido mucho antes, pero es así, es todo el dinero. Y más que necesitamos para los gastos allá, que seguro van a surgir. ¿Cómo está Amparo? ¿De ánimo? ¿Cómo está ella? Y Amparo, por ejemplo, ayer fue un día bastante malo, pasó todo el día con mucho dolor de cabeza, porque esto lo que hace es la presión ocular, el dolor de cabeza, es constantemente, muchas veces la tengo que retirar de la escuela, este año fui muy poco a la escuela, porque a veces iba y estaba con mucho dolor, la tenía que ir a retirar y ella busca soluciones, por ejemplo, hay veces que ella no aguanta el dolor de cabeza y busca agua fría, pone todo oscuro como tratando, porque ni el ibuprofeno ni paracetamol, así que calmen esos dolores de cabeza tan fuertes que tiene. Bien, así que eso, una situación delicada al Amparo, esta operación es de urgencia. Sí, es de urgencia, porque algo que ella me decía es que lo que está muy comprometido hoy es su vista, como que está perdiendo la visión. Si ella tiene 9 años, si ella no es operada de urgencia, cada día tiene más riesgo de perder la visión. Y así otras cosas más. Entonces, es por eso que hoy estamos invitando una vez más al Bolsón, a nuestra ciudad, a apoyar a ella. Sabemos que hay un montón de necesidades, sabemos que hay un montón de nenes que están también enfermos y que la ciudad es tan linda que apoya a todo el mundo. O sea, estamos todos como ayudando a todo el mundo, pero bueno, en este momento queremos especialmente pedirles que nos puedan ayudar con Amparo, con esta familia, que como ella decía, ir a un lugar totalmente desconocido, con esta situación y con lo justo, con el dinero, no es fácil. Y bueno, como dijimos hace unos años atrás también, cuando nosotros hacemos una colecta solidaria y hay dinero que sobra, lo que nosotros hacemos es no nos vamos de compra, sino que vemos hay otra situación, hay otro niño, hay otra familia que está necesitando. Bueno, si el dinero sobra, vamos a colaborar con otra familia que esté en la misma situación que la que está hoy esta familia. ¡Gracias!